Cholo, Barina, ajá, Cholo, Barina y Toni Ajá, ahí está, Miss, Miss, Miss Guatalina Y somos los baby de la cumbia Rigo, y orelita Que piensa y en mí, que en soledad Oye en esta canción, quiero llorar Que piensa y en mí, que en soledad Oye en esta canción, quiero llorar Que la vida no sabe de mí No me ha importado ni cumplir Si me di cuenta que estoy feliz Es fatalidad, yo no soy feliz Si me ven reír Es que lo que hagan es eso Lo que hay dentro de mí Que fatalidad Para Posero, para Hígado, Verónica Vamos, vamos Para Cristina, la China Con cariño Milagro, hoy Desesperado Desesperado Por ti, solo por ti, solo por ti Sí, por ti, solo por ti Sí, por ti, mi amor Sí, por ti, mi amor Contigo nomás, te veo y yo me siento Me siento enamorado, ilusionado La alegría que me da Al menos te reír Y en su grito Y en su grito Y en su grito Y en su grito Nunca, nunca me digas, amor Que me digas, por favor Según día Me falta en tu calor Moriría por ti Moriría de amor Milagro, hoy Ay, gritanse en mi alma Y ando dentro de mí Cuán duran pensadarme Hoy me dejas así Ay, gritanse en mi alma Y ando dentro de mí Me dejó en su boca y alto Tú no tienes compasión Tú no sabes creer Tú no sabes amar Porque tienes tal vez Corazón de piedra La lluvia La lluvia sigue cayendo Sigue lloviendo Y por ti Te estás sufriendo Te estás sufriendo Y sigue lloviendo 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 Te encuentro en su luz Y sigue lloviendo Y sigue lloviendo Y sigue lloviendo Y sigue lloviendo Milagro, hoy Nos vamos a México Arábales Arábales Urrero Arábales Yacciones Intiméry Arábales Arábales Trabajo Esamen